Música Esto es Señor Monaco Música 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 Ponte la capucha, tío. Es un Michael Jackson canceado. La capucha está guapo ese. Pues ponte la A. Que no ves que no tiene capucha mi suéter, tío. Pues ponte una. Cosete una, tío. Con velcro. Que no me gustan las capuchas. Ni con velcro, ¿no? Con velcro a veces no es capucha-capucha, eh. Es con velcro. ¿Me ha podido ir a mirar? Ahí, mira, ahí, eh. Hey, mi carro. Ahí está, mi carro. Hey, mi coche. Mi coche, tío. ¿Alguien quiere subir en moto? No, ¿verdad? Motos de marigones, tío. Pasando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy, perdona. Nada, mi coche, tío. Ok, vamos a ir a estos vehículos armados. Vamos a ir a Davis Quartz. Todo bien. ¿Vosotros os habéis pasado, no? ¿O cómo? ¿No vais al mismo sitio? Sí, yo me he pasado, yo me he pasado. Y ya he dado la vuelta por el otro lado. Hay un edifico de 08, tío. Joder. ¿Hay que entrar aquí despacio o bien? Nos hemos matado, nada más de claro. Eh, ¿porque me disparan? ¿Porque hemos matado? Hemos matado. ¿Qué habéis hecho ya? No sé, a mí me obligan a hacer cosas, tío. Bueno, yo estoy bien. Me cago en la puta, que yo voy en moto y a mí me están acribillando. Tío, ha llegado. Igual me he metido en medio. Cuidado, cuidado, cuidado. Siguiente visto que era ahí, tío. ¿Está ahí loco o qué? Yo soy un gato motivado si me motivo. ¿Sabes lo que estáis haciendo? Vale, vale. Vale, menos motivación, eh. Sois unos asquerosos. Pero es que habéis caído. Yo he aparcado ya a un lado. Boca abajo, pero he aparcado. Y vosotros saltáis ahí. Escúchame, igual lo de las luces tiene razón que se me rompen, eh. Nada más empezar. Hay que hay enemigos en la carretera, tened cuidado. Tengo que tener la bombilla floja. Por eso digo, frenar aquí ya y matar. Pum. Ya he visto esta respuesta. ¿Pero para qué queréis matar a esos justamente? Si esos entra con el coche y ya está. Pero, ahora, frenar, 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 frenar. ¡Oh! He frenado, he frenado, ya he frenado. Perfecto, perfecto. Ya está, y ahora se empieza el mambo aquí. El mío no sale, tío. Se ha quedado aquí en modo balancín. ¿Eh? ¿Por qué caigo para abajo, tío? ¿Cómo que por qué caes para abajo? No, no, tío. No, no, tío. Es importante en esta misión, el pito. No. Sí, me está bien. Me está bien. Me está bien. Yo a esto les tengo la media tomada. Sí, no... Sí, que lleva la media tomada. ¡No?, ¿qué lleva la amenaza? Ni hay... No, no... Estoy aquí ya, ¿eh? Malditaño. Muy bien. Pues�, no estoy aquí. ¿Quién está abajo, tío? Yo estoy metatando a todos, ya Bueno, ahora si que vamos cayendo Pues bajad más Ya me quedo coño de ellos, tranquilo, fumad ¿Están subiendo la rampa? Sí, sí Son los de la rampa ¿En serio? ¿Quién va a conducir eso? ¿Yo mismo? No, no, yo Queda uno Uno con ninguno No, no, quedan, quedan Yo estoy aquí arriba con el Sniper Que jugador de fútbol ahora es Bueno, tío A la derecha de donde hay luces parece que hay un punto ¿Qué? Casi te pudo la cabeza Vale ¿Subiros al otro? Vámonos Va, a subir Bien helicópteros, ¿eh? ¿Quién tenía bazooka? Por aquí abajo Por aquí abajo arrastrándome Mira ahí, armaduras, tío Sube, sube, que yo estoy aquí arriba, tío, ya Vamos, vamos Espera, 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 cabrón, ¿por qué te vas? Vámonos Sí Sí lleva torreta, qué bueno, tío Cierra la puerta, ¿no? ¿O qué? ¿Quién va solo? ¿Quién va solo? Yo ¿Solo? Ah Hostia ¿Eso qué ha sido? Tío, tío Vámonos, 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 vámonos ¿Eso qué es? Un... un... avión Un helicóptero, coño Buah, qué guapo ¿Por qué le mata al piloto del helicóptero, tío? Aquí tienes otro lado nuestro No, nos lo ha matado porque está ahí Bien, bien, bien Qué rápido repuestra valla esa, ¿no? Sí, sí, porque tienen ahí a los técnicos Bueno, soy el vuestro Casi asjado el coche Vale, vale Vamos procuro Muy bien, muy bien Los que van atrás, ¿cómo van? De momento bien No lo sé, que hablen, que vayan diciendo De momento bien Vale, vale 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 Pues ese me ha reventado Te voy a ir un poco por grande Pero a mí casi no me hieren, tío A mí en esta no A mí en esta no A mí en esta no, pero en otras sí que me han... Tío, estoy disparando a vosotros, ¿no? Sí Vale Ah, pues muy bien Bien, bien Llegamos a un punto que nada más hay que eliminarlos y ya está, los que queden Ahora Juga va a sacar platina, tío Ahora Juga va a sacar platina, tío La torreta Mira a Merriweather Merriweather ¿Ves? Ya está, ya está Ahora solo hay que matarlos, ¿no? A Merriweather ¿A quién? A todos A Merriweather Merriweather Son... Vale, ¿qué hacemos? ¿Paramos? ¿Los matamos? Seguimos así y que vayan disparando lento, ¿eh? Que de Juga No, no se ha parado... Se ha parado no, no se ha parado Frena, frena, frena Que van más lento, ¿eh? A ver Quedan dos, ¿no? Queda uno Queda uno, que lo vamos a poner A ver, tío Y hasta uno, que queda Se ha quedado ahí Merriweather Hay otro a pie, por ahí A la derecha Lusa Vale Vale, venga Vale, lleva el tal al punto de encuentro Es ahí abajo Es amarilla Muy bien, Merriweather Vale Me molaría comprarse estas casitas, tío, ¿eh? Uno cada uno Sí, y una caña de pescar, ¿eh? Tiene la tarde ahí Y a ver Mira, esto, amigo Y un chino No me cae bien este Tranquilos, tío No has pillo manía, ¿eh? Tío Tío Tío